en el caso de hoy veremos la desaparición de una niña que impactó a todo un país la cual fue encontrada en la casa de un hombre obsesionado con las muñecas hola a todos cómo están mi nombre es lesma espero se encuentren muy bien yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren el día de hoy tenemos un caso sucedido en australia acompáñenme a ver todos los detalles cleo smith vivía en carnarvon australia con su madre llamada ellie smith la pareja de esta llamado jake glidon y la hija de ambos islamay glidon que tenía solamente siete meses de nacida cuando todos los hechos que narraremos hoy sucedieron cleo por su parte tenía cuatro años la familia decidió el día 15 de octubre del año 2021 viajar desde su casa en carnarvon hacia blowholes un hermoso lugar ubicado en macleod en la región de australia occidental a la familia le encantaban las actividades al aire libre hicieron el viaje a bordo de una camioneta marca ford de doble cabina que resultaba ideal para transportar a sus hijas y todos los implementos necesarios ellos tenían planeado ese fin de semana acampar a las ocho de la noche comenzaron a armar la carpa donde pasarían esos días amantes del aire libre las excursiones y las acampadas todo apuntaba a que la pareja pasaría junto con las niñas unas maravillosas jornadas de descanso y entretenimiento luego de instalar la carpa los esposos dieron de cenar a las pequeñas y después de las ocho de la noche se acostaron a dormir cleo estaba utilizando su saco de dormir color rojo y negro estaba también sobre un colchón inflable isla estaba en una cuna portátil de acampada a la una de la mañana cleo despertó y le pidió agua a su madre una vez tuvo satisfecha su sed la pequeña volvió a su saco junto a su hermanita a las tres y media de la mañana otro acampante notó el ruido de un vehículo cuyos cauchos chirriaron al alejarse a toda velocidad ellie y jake estaban exhaustos por el viaje y las actividades del día por lo que durmieron profundamente y no sintieron ningún ruido del exterior a las seis de la mañana del 16 de octubre el tiempo plácido para la familia terminó a esa hora ellie se levantó a darle el biberón a cleo como lo hacía todas las mañanas pero se encontró con que su hija mayor no estaba también faltaba su saco de dormir y la puerta de la carpa también estaba abierta evidentemente se espantó demasiado su hija pequeña sí que estaba en la cuna portátil rápidamente despertó a jake y le dijo que cleo no estaba ellos comenzaron a buscar a la niña en los alrededores luego de eso tomaron sus cosas se subieron a su vehículo y decidieron que darían algunas vueltas alrededor del lugar para ver si podían ver a la pequeña ellos todavía tenían la esperanza de que la niña hubiese salido como parte de una travesura pero le resultaba extraño que se llevara también el saco de dormir se dieron cuenta que era un área muy extensa y que ellos solos no podían realizar la búsqueda así que fueron a la policía y reportaron la desaparición por la edad de cleo los agentes de policía comenzaron rápidamente su búsqueda pronto la cara de la niña estuvo en muchos noticieros y se la mostraron también a muchas personas los agentes de seguridad tenían muchos kilómetros que cubrir y a la búsqueda se añadieron cientos de voluntarios durante la primera entrevista policial la madre de cleo comentó que en ese momento ella pensaba que era muy improbable que la niña se hubiese ido sola ella se caracterizaba por ser una pequeña muy tranquila no era aventurera y no se separaba de ellos en ningún momento más en medio de la oscuridad ya que todos asumían que cleo había desaparecido en la noche o en horas de la madrugada la idea que la niña se hubiese ido por su cuenta también fue rápidamente descartada por los investigadores pues la entrada de la carpa estaba abierta hasta una altura considerable el cierre había sido levantado hasta un punto muy por encima del cual cleo hubiera podido manipularla para salir ese detalle y el hecho de que también desapareció su saco de dormir llevó a los investigadores a considerar que a cleo la habían sacado de la tienda así que cobró mucha fuerza a la hipótesis de un secuestro la búsqueda de la pequeña inició por la zona costera y luego se expandió al resto de poblaciones cercanas buscaron por aire tierra y mar incluso llegaron a utilizar aviones de reconocimiento y drones para peinar áreas escasamente pobladas se contó con refuerzos policiales llegados desde la capital del estado pert a 900 kilómetros del centro vacacional donde estaba la familia y también varios vecinos de la localidad de cercana se unieron a ellos el inspector de policía de australia occidental afirmó que no dejaría ni una sola piedra sin levantar hasta dar con la niña también el comisionado del policía adjunto describió la labor como buscar una aguja en un pajar y contó que los efectivos incluso registraron cientos de bolsas de basura en las carreteras a lo largo de un tramo de 600 kilómetros las búsquedas duraron todo el sábado y para el día domingo no había noticias todavía de cleo su madre utilizó las redes sociales para hacer un llamado pidió a cualquier persona que tuviera información de su pequeña hija que por favor fuera con la policía también pidió ayuda de nuevos voluntarios para seguir realizando batidas y buscar en cada centímetro del lugar a cleo la familia estaba muy triste y además de eso muy preocupada y no solamente ellos también los agentes de policía sabían que las primeras horas en la desaparición de un niño son las más importantes y no querían que siguieran pasando los días sin tener noticias de la niña varios agentes de policía dijeron que tenían mucha esperanza de encontrarla con vida pero también estaba al otro lado muchos pensaban que la menor ya estaría sin vida porque seguramente alguna persona se la había llevado para hacerle algo horrible al día siguiente día lunes las búsquedas continuaron se añadieron más familiares y amigos de la pequeña y comenzaron a buscar en donde pudieron también se entregaron muchos panfletos con la fotografía de la menor todo esto como les digo con la esperanza de que alguien diera la más mínima información sobre ella el día martes 19 la policía difundió imágenes de la ropa que vestía cleo y de su saco de dormir para que si alguien los veía se comunicara de inmediato ese mismo día los padres dieron una declaración conjunta en la cual se preguntaban cómo había podido alguien entrar en una tienda de campaña y llevarse a una niña aseguraron que todo lo que estaban viviendo le revolvía el estómago y que sólo podían pensar en la seguridad de cleo que seguramente los extrañaba y estaba muy asustada a pesar de todo el esfuerzo que estaban haciendo las autoridades para el 21 de octubre cinco días después de la desaparición no había ni una sola pista de la menor y se comenzó a ofrecer una recompensa de 750 mil dólares americanos por cualquier pista que condujera a devolver a cleo con su familia estaban completamente convencidos de que se trataba de un secuestro pero pensaban que era una persona oportunista a alguien que no sabía bien cómo actuar y que aún no había solicitado un pago de rescate por la niña se ofreció además una conferencia de prensa en la cual indicó que alguien en la comunidad sabía lo que le había sucedido a cleo se dirigió directamente a las personas que vivían cerca del centro vacacional donde estuvo la familia pidiéndoles que dieran cualquier información valiosa que tuvieran afirmó que toda información sería tomada de manera anónima y que serían recompensados por el apoyo luego del hallazgo de la menor en esa misma conferencia de prensa él y la madre de cleo dio una declaración dijo que no había podido dormir desde el día de la desaparición de su hija y que ella y su pareja se sentían muy culpables por haber estado cansados y no haber sentido cuando la persona que se llevó a la niña entró en la carpa también nuevamente pidió que cualquier persona que tuviera información de la menor se la diera a las autoridades para continuar con la investigación y es que parecía que la investigación estaba avanzando de manera muy lenta la policía australiana puso todos sus esfuerzos durante 18 días para poder encontrar a cleo pero cada día que pasaba se iba bajando la esperanza de encontrarla con vida los detectives y los policías se tenían que dar ánimos entre ellos y además de eso también tenían que animar a la familia se podía ver como todos estaban perdiendo la esperanza de encontrar a la pequeña sana y salva hasta que llegó el 2 de noviembre ese día la policía de australia recibió una información muy importante se había identificado un vehículo sospechoso que había estado en el área el día que cleo desapareció además de eso también se dijo que había información sobre unos registros telefónicos que según la policía fueron fundamentales para poder llevar el caso a una conclusión tanto el automóvil como los registros de teléfono los conducían a un mismo lugar a una casa en car barnbond con el rompecabezas casi completo la policía entró a la fuerza a esta vivienda en la madrugada del miércoles 3 de noviembre de 2021 los agentes no podían dar crédito a lo que estaban viendo pese a la cantidad de días transcurridos encontraron a la pequeña cleo viva y en buen estado estaba encerrada en una habitación de la casa que pertenecía a un hombre de 36 años un detalle que resultó bastante aterrador fue que la vivienda donde estuvo cautiva la niña estaba ubicada bastante cerca de su residencia habitual el siguiente paso fue llevar a cleo al hospital para un chequeo médico de rigor una vez cumplido ese trámite se reunió con sus padres y su hermana durante la revisión clínica no le detectaron daños físicos luego un equipo de especialistas la evaluó en los aspectos psicológicos al parecer el carácter de cleo le había ayudado a resistir la separación de su familia y el aislamiento de una manera formidablemente serena lo suficiente como para sonreír mientras esperaba reencontrarse con su familia sin embargo las autoridades policiales y médicas tampoco dudaban de que la niña debió pasar por momentos muy angustiantes conscientes de la importancia que tuvo el caso para todo el país la policía difundió un vídeo del rescate de cleo en el cual se mostraba a la niña muy sonriente en este también se dijo que a pesar de todo ella estaba muy bien y había sido atendida en el hospital tras el rescate el comisionado de la policía felicitó a todo el cuerpo policial dijo que había sido un trabajo extenuante que les había costado mucho recopilar todos los datos para poder dar con la persona que tenía cautiva a la niña eso sí nunca se reveló con exactitud cuál había sido la pista exacta que les había dado el camino para poder rescatar a cleo una antropóloga habló en los medios y dijo que ella podía decir que el rescate de la pequeña había sido básicamente un milagro esto por los antecedentes que se tienen era básicamente imposible encontrar a una niña tan pequeña con vida y sin un solo rasguño después de tantos días de haber desaparecido más que todo porque a los padres no se les había pedido un rescate no se habían hecho llamadas no había una nota ni se les había enviado una prueba de vida durante todo ese tiempo ahora bien había que hablar de la persona que tenía cautiva cleo y llegar hasta lo más profundo para poder entender por qué se la había llevado la casa donde hallaron a la niña pertenecía a un hombre llamado terrence darrell kelly terrence fue puesto bajo custodia policial al día siguiente del hallazgo de la menor y acusado formalmente de secuestro los motivos que tuvo para llevarse a la pequeña nunca estuvieron claros en principio él dijo que se la había llevado porque pudo y que aprovechó lo que consideró una gran oportunidad pero aparentemente el hombre no tenía un plan concreto llevó a la niña a su casa y allí la encerró en una habitación llena de muñecas de una marca muy popular en el mercado le dio de comer la atendió y al parecer sólo quería jugar con ella y con su colección de muñecas la policía también determinó que terrence estaba obsesionado con su colección mediante un chequeo de sus redes sociales pudo ver todas las publicaciones del hombre haciendo alarde de la satisfacción y los placeres que le daban estas muñecas en una de sus publicaciones en facebook se refirió a lo relajante que le resultaba estar con sus muñecas poco tiempo después esta publicación fue borrada en abril del año 2020 publicó en twitter un vídeo en el cual mostró cómo sacaba a pasear a sus muñecas en el cochecito por el vecindario y lo mucho que le gustaba arreglarles el pelo y hacerles selfies en público se supo en los medios que a terren se lo habían llevado al hospital luego de ser detenido ya que se había autoinfligido algunas heridas también se dio otra información como por ejemplo que el hombre no tenía ni un solo vínculo con cleo y su familia y que prácticamente él había elegido a la niña al azar se le encontró en su casa posesión de material muy gráfico de menores así que se agregó este cargo a las acusaciones el hombre fue enviado a la cárcel hasta que inicie su juicio también se determinó que estaba en un buen estado mental el acusado no solicitó libertad bajo fianza ni se le ha pedido hasta el día de hoy que se declare inocente o culpable de los cargos que se le imputan también se dijo que había actuado solo y además se le hizo otra acusación por agredir a un oficial de policía el 24 de enero de 2022 a terrens le imputaron sus cargos posesión de material sobre explotación de menores secuestro señalamientos de secuestro agresión a un oficial de la ley y también desaparición forzosa de una menor por el cargo del secuestro de cleo él podrá enfrentar una pena de al menos 20 años de prisión la abuela de terrens siempre ha estado a su lado y manifestó a la prensa que espera que su nieto salga de la cárcel dijo que está molesta por la forma en la que él ha sido tratado en los tribunales el caso de terrens está avanzando más lento de lo normal él ya tendría que haber enfrentado un juicio y tener una sentencia en firme pero no es el tipo de sospechoso que la policía australiana está acostumbrada a ver según han contado los agentes y también los fiscales el hombre no se defiende de las acusaciones no habla y en varias ocasiones más se ha autoinfligido diversas heridas la única comunicación que se tiene es con sus familiares especialmente con su abuela quien como ya sabemos no está muy contenta con el trato que le han dado a su nieto por su parte la familia de cleo ha dicho que están intentando regresar a la normalidad han dado varias entrevistas a varios medios de comunicación en las cuales han dicho que la niña está tranquila están tratando de que olvide ese episodio tan horrible que vivió y también están tratando de seguir adelante y olvidar el suceso y bueno chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy un caso muy impactante con un final muy diferente al que solemos ver en este canal una niña que regresa con vida a su casa un hombre obsesionado con las muñecas que realmente no sabemos qué intenciones tenía con cleo ella tuvo mucha suerte porque ya sabemos que él tenía material muy explícito de menores en su posesión así que realmente si la policía hubiera tardado uno o dos días más no sabemos qué hubiera pasado con la niña lo bueno de eso es que se actuó lo más rápido posible y pudieron llevarla sana y salva con su familia el hombre tiene muchos cargos tiene una condena muy larga por el secuestro mínimo de 20 años así que seguramente pasará muchísimos años en la cárcel si este vídeo les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta recuerden suscribirse si no lo están actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un vídeo me pueden seguir en otras redes sociales tengo facebook twitter instagram aparezco como lesma vr ahora sí nos vemos hasta otro caso adiós y